Llegó el tiempo de salir a la calle. En agosto de 1993 no habían iniciado las pláticas de revisión del contrato colectivo de trabajo, tras una serie de dificultades para instalar la comisión revisora del contrato. El motivo fue que la parte institucional pretendió integrar a la comisión a miembros del consejo técnico, dos de los cuales eran dirigentes empresariales. El 13 de agosto las pláticas se suspendieron. Se enfrentaban dos concepciones ideológicas antagónicas. Habían quedado frente a frente el empresario partidario del dejar a ser en la economía y lo que quedaba de la idea del Estado benefactor, solidario y distribuidor de las riquezas. Hasta el primero de septiembre se habían realizado más de 30 reuniones con mínimas coincidencias con la parte institucional. Las negociaciones estaban estancadas hasta que el 30 de septiembre el Instituto retiró su propuesta de subrogación de servicios, lo cual destrabó las pláticas, pues además se retiraron las peticiones institucionales en otras cláusulas del contrato. Quedaba pendiente la obligación del Instituto de proporcionar material, equipo, personal necesario e impulsar mejores condiciones económicas y laborales para sus trabajadores. Gracias.